El gobernador regional de Coyhaique, Víctor Royalsun, el consejero regional, Rocco Martinielo, los Ceremis de Agricultura y Economía, directores de Servicio y dirigentes del Gremio de Turismo, participaron de la apertura de cuatro reservas nacionales que administra CONAF en la región de Aysén. Hoy nos encontramos, ¿cierto?, aquí en la Reserva Nacional Coyhaique, la cual se encuentra a muy pocos kilómetros de nuestra ciudad capital regional. Estamos muy contentos porque hoy comenzamos con la reapertura, ¿cierto?, de cuatro áreas silvestres protegidas que son en toda la región. Tenemos la área protegida Tamango, en Cócrane, tenemos dos lagunas acá también cerca de Coyhaique y también tenemos la Reserva Río Simpson que queda aproximadamente 30 kilómetros camino hacia Puerto Aysén donde la gente de Puerto Aysén también podrá disfrutar. Esto es un gran paso no solamente para la región de Aysén, sino que para todo el Gremio del Turismo porque con esto seguimos potenciando un gremio el cual ha sufrido los estragos más grandes de la pandemia de salud pero también de la pandemia económica. Como gobierno del presidente Sebastián Piñera estamos con todo el énfasis para poder seguir adelante, de seguir sacando a este gremio. ¿Por qué? Porque sabemos que se vienen tiempos difíciles pero los cuales en conjunto tenemos que adaptarnos para poder entregar una modalidad distinta de turismo. Así que los dejo cordialmente invitados, que visitemos nuestra área silvestres protegida que hoy se encuentran abriendo nuevamente sus puertas. Pueden visitar a través de la página web de CONAF en el Welcome que les va a indicar la capacidad de carga que tiene cada una de las áreas y si tienen lista de espera les va a avisar. Pero lo más importante que hoy, paso a paso, estamos saliendo adelante de esta pandemia. Por el plan paso a paso que contempla la apertura de estos parques se refieren el director de CONAF, la presidenta de la Cámara de Turismo de Coyaique y el director de Cernatur. El aforo para todas las unidades es de 50 personas. Esto tiene que ser base a una inscripción en una página welcome.com donde uno se inscribe, hace su reserva y después llega acá, le toman la temperatura, la entrada, después vienen para acá, muestran su código porque eso le genera un código QR, una página muy amigable, muy simple y le genera un código QR, vienen acá, los guardaparques, escanean ese código QR, chequean y hacen el pago. Y ahí pueden seguir caminando hacia Laguna Verde, otros sectores, específicamente acá en la Reserva Coyaique. Esto está en el plan paso a paso, nos hemos portado bien y este es un justo premio que pronto también se va a abrir a otras localidades cercanas. ¿Cree que a futuro podrían reabrir capillas de mármol o lugares que beneficien a lo que es el turismo? Sí, es lo que le pedimos a la autoridad, vista sobre todo de que esta región ha tenido un bajo índice de contagio y hemos sido bastante responsables, así que hemos dado muestras claras de ello y por eso le solicitamos de que tengan esta flexibilidad para poder abrir otras localidades importantes en la región. ¿Un mensaje para la comunidad para que se aproximen a salir ya? Sí, llamar a toda la comunidad a que seamos generosos en poder hacer turismo local, regional, para que nos apoyen a este sector que ha sido especialmente dañado por toda esta situación. Estamos viviendo un momento difícil para la actividad turística, pero hemos ido avanzando paso a paso con acciones que van dando la sensación de que vamos a tener un proceso de apertura y eso es muy importante, particularmente para la comuna de Coyhaique, en el lugar que estamos hoy día, porque hemos ido asumiendo nuevas condiciones en esta condición sanitaria, por lo tanto el que abra una reserva forestal, un área silvestre protegida con protocolo, lo que genera es que le quieren dar tranquilidad a los visitantes, a los que puedan participar de una actividad de naturaleza, por lo tanto estamos muy contentos porque en este paso a paso hemos ido avanzando con una área silvestre protegida que le va a dar la posibilidad a la gente de Coyhaique de visitarla, pero lo más importante es empezar a encadenar las actividades turísticas y esta es una más de la etapa del proceso para los empresarios turísticos. El Ceremi de Agricultura reconoce la importancia en la protección del visitante y de los trabajadores de la corporación, tanto que el gobernador provincial de Coyhaique invita a disfrutar de estas instalaciones que administra CONAF en beneficio de todos sus visitantes. Llevamos harto tiempo trabajando desde el Ministerio de Agricultura, desde la Corporación Nacional Forestal, para poder hacer adaptaciones estructurales que permitan dar seguridad a los visitantes, a los vecinos y a nuestros funcionarios de CONAF. Queremos invitar a toda la comunidad de Coyhaique y también de otros lugares a que venga y disfrute de este pulmón verde que tenemos al lado de la ciudad de Coyhaique. Hoy en día, con todo lo mal que lo está pasando el país y también nuestra región, yo creo que es una tremenda esperanza de poder ir recuperando paso a paso algo de nuestra normalidad en un modo COVID, en el cual podamos disfrutar de ciertas libertades y qué mejor que disfrutar esta libertad de venir a esta reserva Coyhaique que está al lado de nuestra ciudad. Así que están todos cordialmente invitados, con todas las medidas de seguridad que hoy en día CONAF ha establecido y yo creo que la medida que seguimos siendo responsables en el cuidado que debemos tener cada uno de nosotros podremos seguir disfrutando y quién sabe el día de mañana podamos seguir avanzando paso a paso en este desconfinamiento en nuestra región. No olvidar solicitar su cupo en la página www.uelcu.com y cancelar su ingreso con tarjetas de crédito. Se autoriza el ingreso con vehículos solo a personas con dificultades de desplazamiento.